Cosplay es la caracterización de personajes de ficción, una movida que va creciendo de a poquito en la ciudad de Posadas. Vamos a conocer a Emily Cosplayer, ella es una de las grandes representantes de emisiones. La palabra cosplay viene de dos palabras en inglés, la palabra costume primero y la palabra play, porque la palabra costume es disfraz y la palabra play es jugar, sería jugar a disfrazarse. Este hobby o esta movida se inició en la década de los 70, finales de los 70, comienzo los 80 en Tokio, Japón, y luego se fue extendiendo a todo el mundo, esa era una movida que explota la creatividad de los que la practican y es algo que junta, te hace lograr amistades donde vos no sabías que podías tener amistades, así que yo lo considero un hobby muy sano y que me ayuda a mí a explotar mi creatividad al máximo. El cosplay llegó a mi vida en el año 2012, yo tenía 16 años, ahora tengo 22, así que tengo una trayectoria en el mundo del cosplay, y llegó con la idea de poder homenajear a un personaje que a mí me encantaba en su momento, en aquel entonces que era Hatsune Miku, que es una cantante holográfica de Japón, que inició como un software de sonido y luego lo crearon como un holograma, y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a hacer esto, y elegí un traje fácil y una definida, que después, cuando estaba sobre la marcha, no era tan fácil. El objetivo meramente es para divertirse y también para homenajear o llevar a la vida real un personaje que uno siente mucho amor, mucha afinidad, que uno se siente identificado con ese personaje, ya sea por la personalidad o por las vivencias que tuvo ese personaje, y hay un amor, es casi indescriptible para mí poder decir, me pongo un traje y me siento la princesa bella, por ejemplo, como estoy ahora, me siento la princesa bella por unas cuantas horas, y cuando la gente también forma parte de eso, es indescriptible. Cuando los niños, por ejemplo, las criaturas me ven y, ay, sos la princesa bella, y te dicen, y vos tenés que ser una princesa, y te dicen así todo bajito, que sea un secreto, que la gente no se entere que vos sos la princesa bella. Entonces, esa ilusión que tienen las personas con los personajes o con los cosplays, es sumamente hermoso porque uno está como materializando a su personaje favorito en la vida real. No tomarlo como un chiste, porque nosotros lo consideramos como una expresión de arte al cósmico.